Ustedes saben que en este momento no tengo sueño, así que no me voy a dormir, no estoy en vivo, para los que estén viendo este vídeo. Y nada, como saben, Kea es un artista de mis favoritos de Argentina, inclusivemente, si ven este póster acá atrás que dice Kea, es porque yo le abrí un recital a Kea, y nada, nada más que no aparece, no se ve bien ahí donde dice Mackay que yo le abrí el concierto, fue hace bastante igual, fue hace dos años, y la verdad es que lo admiro mucho, porque es uno de los pocos que me gusta su versatilidad, me gustan las canciones del chabón, como puede hacer un trap y como puede hacer canciones como R&B y la voz que tiene, me gusta mucho lo que hace. Y les juro que estaba viendo, estaba por ver, porque lo adelanté un poquitito, este vídeo, que es Kea, vete, acústico, mami, lo siento, ¿dónde estás? Remix, piso 21, live session, y nada, dije, ¿por qué no me filmo grabando, escuchándolo? Porque quiero chequearlo, porque debe ser tipo, bueno, porque si es acústico, quiero ver qué onda, vamos a escuchar a Kea, a ver. Vamos con esto, vamos a arrancar, mucho amor para ustedes, what's up, yeah. Apolo Twin, MacBook Pro, creo que ese es un Newmark, si no me equivoco. Cántala conmigo, yo sé que estas se las saben, loco. Me gusta el lugar donde está, tipo, está como en un lugar súper agradable para hacer música. Lucecitas, decoraciones lindas, ahí vemos el póster de Tumbando el Club, monitores, Apolo Twin, MacBook Pro, X, X, Tentación, placa de YouTube, eso es una estufa. Ah, sí, no, pero no debe ser real, tipo, eso debe ser como una imagen. Va, estoy diciendo, me gusta. Bueno, a ver... Quise entregarte el corazón y me lo rompiste, te hice esta canción para que veas que perdiste, te arrepentiste de todo lo que dijiste, y ahora solo a mí me queda decirte que, yeah. Vete, baby, vete de mí, vete, baby, yo no te quiero más aquí, vete, baby, vete de mí. Vete, baby, vete, baby, vete, baby, sí, no la sé, si tú ya sabes, no, no, que fui yo el que me enamoré, vete, ilusioné, vete, vete, baby, vete. Hoy en día no pienso en ti, ahora solo pienso en mi Pagaciones por París, Colombia, PR, Madrid Te juro que me arrepiento por todo lo malo que pase contigo Le pido perdón a mi mismo por todo ese tiempo perdido Te gusto jugar conmigo, ahora yo no estoy contigo Dinero y salud pa' lo mío, y como el conejo me acabo en cupido Ahora vas a ver mi como hice por todos lados Ahora vas a querer volver a estar a mi lado Antes yo era un loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Ahora vas a ver mi cara por todos lados Que buen cambio de voz, como se nota que tiene estudiada su voz para el autotune Abundos y baja Ahora te tengo loca y desesperado Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora voy a querer volver a estar a mi lado Antes yo era un loco Este tema fue un hit en Argentina, gente, mal Lo sigue haciendo Lo sigue haciendo Cambia, cambia, cambia el amor Cambia el amor Cambia el amor Por la marihuana, culo de puttero Reloje cubana Filia de la mañana Disca por semana Ma' fama, ma' drama, ma' puta No llaman y y y Ahora que yo coroné Bebe tú quieres volver Pero no te sale bien Eso no te sale bien Que te quieres montar Porque ahora estás sola Que te quieres montar Porque ahora estás sola Que te quieres montar Porque ahora estás sola No me vuelvas a buscar No me vuelvas a llamar Vamos a ir con esto Yeah, yeah Mami lo siento Ah, este es el nuevo Este es el nuevo Mami lo siento Increíble como suena Que bueno que queda, boludo Es uno de los artistas con el que me encantaría hacer un tema algún día Tipo, me encantaría, es un sueño Mamá te amo Wow Yeah I love you mamá Yeah Mami lo Mami lo Yeah, yeah Mami lo siento Son verdad las cosas que te cuento No te he escrito, no he tenido tiempo Entre gira, noche parties y concierto Mami lo, mami lo, mami lo, mami lo siento Ay, pusieron momitas Son verdad las cosas que te cuento No te he escrito, no he tenido tiempo Tiempo Entre gira, noche parties y concierto Concierto Tamo, 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 yeah Tamo jugando en serio, eh Vamos armando el imperio, eh Lo quiero todo pa' mi, yeah Llevo el alma del culpero, hey Muy bueno todos los Hey, ah, yeah Las pausas que hace las tiene súper controladas La jugada la vi sin Mis hermanos viviendo en el infierno, oh, 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 oh Mansión pa' la mamá, todo lo que yo quiero Y tengo, eh, la fama, yo Sigo siendo el mismo Desde, eh, chico, yeah Lo digo sin filtro, yeah Con todo mi pana contamos dinero, dinero, cash, cash, yeah Y de verdad mami lo siento Me bajo de lo vivo casi muerto Llegó de drogadera al aeropuerto Lleno con falso amor lo que era nuestro Ahora está muerto Mami lo siento Sabía que iba a ser la del comienzo Ganar money porque rompan el dancefloor No te he escrito, no he tenido tiempo Tiempo No te miento Otro day, new way Pensando en grand Depende de otra vez Pasame El lighter Otro day, new way Pensando en grand Depende de otra vez Pasame Mami lo siento Son verdad las cosas que te cuento No te he escrito, no he tenido tiempo Entre gira, noche, parties y conciertos Mami lo, mami lo siento Uff Ay que bien Esto está re bien mezclado, re lindo Vamos a ir con esto que es Donde Estás Donde Estás me encanta Es el mejor tema de IKEA brother Me gusta Sinceramente todavía no me acostumbré al remix Con Piso 21 Pero es un temazo amigo tipo Es un temazo Donde Estás me parece el mejor tema de IKEA El videoclip, el tema del que está el solo Me parece un hit Me parece un temazo Sinceramente me parece el mejor tema de IKEA Y Donde Estás Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos tú y yo No, está muy bien hecho ese tema, me encanta Donde Estás Remix Quiero invitar a mis amigos de Piso 21 Piso 21 es una gran banda Argentina en la casa Colombia en la casa Ah, mira Que laburo Todos están grabando en un estudio En su casa se ve Y hacer este laburo de todo filmarse, todo grabarse, mezclar todo esto Es complicado Lleva mucho trabajo No te pierdas más Hay alguien más Hazme saber Y entenderé Yo me alejaré Yo me alejaré Yo me alejaré Yo me alejaré Y no sabrás de mí Yo me alejaré Yo me alejaré Yo me alejaré Y no sabrás de mí Te quiero la casa este amor, yeah, y el que lo mato fui yo, yeah, maldito ese error, maldito ese error, que me ha llevado al infierno con la primera te habla que pasó, y ahora me ha pasado en otras historias, tu cuerpo me ha mandado en memoria, y pero baby donde estas que no te encuentro, dime por favor que no es el final de este cuento, de haber jugado con lo nuestro me arrepiento, y es que perderte me esta pegando violento, quiero recuperarte y volver a sentir tus labios en mis labios, tu cuerpo sexy, ay bebe tu sigues perdida, mamacita ven regresa a vivir donde estas que hoy voy a buscarte, para recordarte, lo que alguna vez fuimos donde estas que hoy voy a buscarte, para recordarte, lo que alguna vez fuimos desde que la vi, solo vive mi mente, no voy a mentir, muy conscientemente vuelve, para que mis heridas se han envuelve, por favor, yeah, yeah, que yo, me tiro al amor, sin paracaídas, sin paracaídas, se que el pasaje con la desodida, se que por mi error me diste salida, y ahora me creen, no voy a mentir, cuando estás, no voy a comer, muy conscientemente vuelve cár dry, por miunks, no voy a enter, hoy voy a buscarte, para recordarte, lo que alguna vez fuimos Tu y yo, necesito algo pa' la cabeza, es que esa luna ya no me besa Súbete 21, 21, 21, 21, 21, 21 Argentina, Colombia, súbete Muchas gracias a todos los amas, mucho amor, muchas diapositivas Gracias, ¿qué? Guau Pa, no lo puedo creer Hermoso, corte Guau Escuchen como hace las subidas Yo fui yo, maldito ese error, maldito ese ron Que me ha llevado al infierno con la primera tebla que pasó Y ahora me paso viendo tus historias Tu cuerpo mamaloso en el moris Y pero baby, ¿dónde estás? Que nadie te abraza Por favor no te pierdas más, si hay alguien más Hazme saber y entenderé, yo me alejaré Yo me alejaré Yo me alejaré y no sabrás de mí Si, ¿dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos Si, ¿dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos Éramos uno los dos Que temón Que bueno Que talento Que talento Es increíble lo que hace Que da Yo le abrí un concierto a Kea Y nada Dejen likes y comentarios Si tienen ganas que Cuente cómo fue la anécdota Y muestre vídeos de cuando le abrí el recital Nada Increíble el trabajo de este chico No hay nada más que decir Me encanta Kea Corta